Realmente, bueno, para nosotros es más fácil ver artistas que son latinos, artistas que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, pero es muy difícil, es muy difícil ver agrupaciones como son las que ustedes han traído, como Evesco Producciones. ¿Cómo hicieron los contactos? ¿Cómo fue que ustedes consiguieron ponerse al tanto de todo esto? Bueno, yo estaba viviendo en los Estados Unidos y estuve trabajando para una agencia productora allá en los Estados Unidos, entonces lo que se hizo, pues, es conseguir contactos y tratar de ganar la confianza de los empresarios americanos. Entonces, de esa manera, nosotros pudimos contactarnos con América y los regimos, luego Air Supply y luego Air Speedwagon. Bueno, ay, yo a Johnny lo conozco desde hace años atrás porque trabajábamos juntos en La Bruja, cuando apenas yo comencé a locutar. No se pueden imaginar la cantidad, la cantidad de cosas que ya nos pasaron. Y pues ahora tenemos... Esta tarde, continuamos platicando junto a Johnny Zarzosa. Johnny, ¿cuántas personas caben allí en el coliseo para ver el concierto de Toto y Surval? Bueno, vamos a tener en total 18 mil personas y en Guayaquil 13 mil personas, entonces va a haber bastante gente, pues, que les va a escuchar a estos grupos. En cuanto a material promocional, ¿qué es lo que ustedes nos van a regalar? Para nosotros, pues, regalar a su vez a toda la gente que nos va a... Bueno, ya hemos empezado desde esta semana con camisetas. El día de hoy ya trajimos entradas, entonces para toda la gente que ve video show, les invitamos a que se comuniquen contigo para que puedan ganarse entradas. El teléfono, yo les recuerdo, 446-477, contacto directo. Así que si es que necesitan las entradas, si es que necesitan las entradas para que... para que ustedes vayan precisamente a ver el concierto de Toto y Surval, nada más llámenos. Otra cosa más que yo te quería preguntar, ¿hay algún artista nacional que va a participar en este concierto o no? Sí, bueno, este concierto va a durar alrededor de cuatro horas. Va a haber dos artistas nacionales, va a estar Tercer Mundo, Francisco Prado, y luego va a venir Toto y Survivor. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es una clase de festival, en la que la gente no va a ir solo por una hora, paga su entrada y salen, y bueno, después dicen, faltó más tiempo, queríamos más música, ¿no? Entonces, ahora va a ser... Toto va a interpretar alrededor de una hora veinte minutos, Survivor otra hora veinte minutos, y cada artista nacional una media hora. Entonces, va a ser un concierto bastante largo, pero con mucha buena música, ¿no? ¿Las entradas se encuentran ya a la venta o no? Sí, las entradas ya se encuentran a la venta en lugares que... Estamos regalando entonces las entradas que ustedes nos trajeron esta tarde, estamos regalando las camisetas a toda la gente que se comunique al 446477. Despedimos.